Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar un ejercicio con funciones. Recuerda que en la caja de información tienes disponibles los enlaces que puedes necesitar para realizar bien el ejercicio. Así que vamos a ello. Este es el ejercicio que vamos a realizar. Puedes parar el vídeo para copiar el ejercicio y realizarlo. Después puedes darle a play para continuar y ver cómo se resuelve. En este ejercicio nos piden hallar la ecuación de la recta dándonos la gráfica. Hay varias maneras de hacerlo. Yo os lo voy a enseñar con dos maneras. Una de ellas es hallando la pendiente con los puntos que nos da. Nos da dos puntos marcados, como veis. Pues podemos hallar la pendiente. Ante todo, sabéis que es una recta. Por lo tanto, si es una recta, sigue el esquema y igual a mx más n. ¿Cómo hallamos la m? Recordad que m es la pendiente y la m se hace si tengo dos puntos, hallando arriba la diferencia de las is y abajo la diferencia de las x. ¿Vale? Esto, el punto 1 es 1, 4. El punto 2 es 2, 1. La y sub 2 es esta. Si queréis lo pongo aquí. Punto 1, 1, 4. Punto 2, 2, 1. Esta es la y1 y esta es la y sub 2, porque es la y del punto 1 y del punto 2. Esta es la x1 y esta la x2. Si sustituyo, y sub 2 es 1, menos y sub 1 es 4. Partido de x sub 2, que es 2, menos x sub 1, que es 1. Por lo tanto, m es 1 menos 4, menos 3. 2 menos 1, 1. m es menos 3. Ya tengo la m de mi función. Ahora me falta la n. La n, ya sabéis que simplemente con mirar donde corta el eje y es el valor que tiene la y en ese corte. ¿Qué valor tiene y aquí donde corta? Vale 7. Por lo tanto, n es 7. Valor de la y por donde corta la función. ¿Vale? Por eso es 7. Por lo tanto, mi función es i, mx, m es menos 3, la x se deja, más n, más 7. Esta es la forma algebraica de expresar esta función que hemos visto gráficamente. Como veis, viéndola visualmente, con este método conseguimos ver qué función es, qué expresión analítica tiene esta función. Otra forma de hacerlo es, teniendo qué tipo de función es, que como hemos dicho antes, es una función lineal del esquema mx más n, y teniendo los dos puntos, el punto 1, 1, 4, el punto 2, 2, 1, sustituyéndolos aquí, el valor de la y y de la x de cada punto, y haciendo un sistema. Es decir, si sustituyo el punto 1, 4 aquí, sería la x, 1 y la y, 4. Por lo tanto, me quedaría 4 igual a m y la x que es 1, por lo tanto, una m, más n. Y aquí, si sustituyo, la y es 1, pues 1 es igual a m por x, x es 2, como es m, por 2, me gusta poner el 2 delante, lo podéis poner delante sin problema, más n. Por lo tanto, aquí, voy a hallar la m, el valor de la m y de la n, si hago el sistema. Voy a hacerlo por sustitución, o por reducción mejor. Para hacerlo por reducción, voy a multiplicar la de abajo por menos 1. Por menos 1 me queda, se me va la n y me queda 4 menos 1, 3, 1, m, menos 2m, menos m. Por lo tanto, m igual a menos 3. Si m vale menos 3, sustituyo aquí mismo, 4 igual a m, pongo en vez de m, menos 3, más n. Por lo tanto, 4 más 3 es igual a n, que es igual a 7. Efectivamente, me ha dado como antes la pendiente menos 3, la ordenada en el origen, 7. Por lo tanto, mi función es m, menos 3, x, más n, que n es 7. Me ha dado, lógicamente, lo mismo que antes. ¿Veis? Es otra manera de hacerlo, lo único que aquí tenéis que saber es hacer sistemas. Si necesitáis ver cómo se hacen sistemas, os dejo el enlace en la caja. Hacer bien el sistema, sacar los valores de cada letra y lo sustituís en el esquema de vuestra función. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete a este canal!